Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué placer es volver a encontrarnos empezando una nueva semana, la recta final del mes de diciembre y así también del año 2015! Que hoy pueda ser un día de encuentro con nuestro Dios y que juntos podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Esta mañana, la matutina de jóvenes lleva como título, La Historia se Repetirá. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versos 15 al 17 y leamos. Y se le permitió infundir aliento la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este es un capítulo importantísimo del Apocalipsis porque da vislumbres sintéticas de la gran crisis final a la que se verá sometida la humanidad en el fin de su historia. Es una crisis para la que necesitas prepararte y para la cual ya tienes que ir tomando decisiones a fin de adoptar una posición hoy y cuando llegue la crisis. Muchos de nosotros parecemos creer que la era de la persecución religiosa es un asunto del pasado o de algunos pequeños reductos de nuestro planeta en la actualidad. Pero la profecía nos advierte que la historia se repetirá, y no solo en ámbitos locales, sino en una dimensión mundial. Poderes terrenales instigados por el enemigo de Dios tratarán de compeler tu conciencia, adueñarse de tu voluntad y obligarte a adorar a otra cosa que no es Dios para que acate su autoridad. El gran tema que tiene que dirimirse en tu existencia es quién es verdaderamente Dios, qué es lo que realmente adoras, a lo cual rindes tu suprema admiración, identificación, servicio y obediencia. Qué es lo que tiene autoridad sobre tu vida, lo que rige tu existencia. Las opiniones humanas, la presión social, los intereses económicos, la autoridad de cierto líder o ciertos líderes espirituales, tu seguridad terrenal, el consenso social, o has llegado a conocer tanto a Dios, a admirarlo tanto y a estar tan deslumbrado por su sabiduría, su poder y su amor infinitos, que quieres que Él sea el Señor de tu vida. Decide hoy lo correcto, las decisiones de hoy son las que te prepararán para la crisis del mañana y acuérdate además de estar del lado correcto, contarás con el apoyo y el ser de lo unipotente que gobierna el universo y en cuyas manos tu vida y tu destino están seguros, no importa lo que pase. Querido amigo, esta última semana estaremos estudiando los últimos acontecimientos de la humanidad en esta tierra. No te pierdas cada mañana ya que Dios tiene un mensaje para nosotros. Que Dios te bendiga en este día. Te esperamos.